Bueno, hola, buenos días desde Youtube, recién levantado estoy Mira, esta semana no he hecho vídeo, voy a hacer este vídeo para decir que hay una serie de comentarios en el vídeo que hay antes que este podéis mirar los comentarios, seguro son animalistas, seguro que son amigos de ciertas personas seguro que son gente que no tiene vida propia, que están cabreados, que no tienen ni familia que no tienen ni donde acudir y dice, pues bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? vamos a meternos con alguien, pues mira, nos vamos a meter con Ico que es el que oye, mira, ir y escribirle a Ico o se hacen cuentas, se hacen cuentas porque me imagino que tendrá ya unas 15 o 20 cuentas porque no paro de bloquearlo, pero se hace más cuentas a tope ahí, bueno, a mí las personas, yo siempre lo he dicho, siempre he dicho en mi canal que la persona que venga, porque aquí, a mi canal aquí, personajes de ficción, a mi canal se meten personas que quieren ver los pajaritos, estén anillados o no, que porque resulta que ahora explicaré por qué digo esto, ¿vale? Mira, mira qué maltratador que soy, que me dicen que soy maltratador de animales, ¿eh? Mira qué alegría tiene un pájaro, ¿vale? de julio del 2018, mira, ¿eh? Mira qué alegría, no les falta de nada, buena comida, buena agua, buenas misturas, buena limpieza, buen gris, buena pasta, ¿eh? No les falta nada, buena verdura, si se ponen malitos, cosa que lo dudo, tiene su buen medicamento, pues bueno, compañeros, voy a decir, no he querido borrar los mensajes para que veáis a lo que se dedica las personas, uno me dice que soy un payaso y que miren en minuto dos que sale un pájaro sin anillar, ¿sí? A ver, si no te quisieras problemas, como dices que tú, no, yo puedo opinar, mira, sí, este es el tiburón que está sin anillar, ¿vale? Y este es el renegón, ¿dónde está? Vale, este es el renegón, ¿vale? Que mira, ¿vale? Vale, que también está sin anillar, este y el tiburón, hermano, yo saqué más pájaros de uno al mar, tenía 20, compré, bueno, pedí 25 anillas, pedí 25 anillas, solicité por favor que me diera alguien anillas en la asociación, pero ya no quedaban, todos habían gastado lo que tenían que gastar, ¿vale? Entonces no pude, no pude anillar ni este jilguero ni el tiburón, son desde 2016, me quedé sin anillas y no pude, ¿qué hago? ¿Qué hago con los pájaros? ¿Lo suelto? Eso es lo que quiere más de un animalista y más de un indígena de estos que ponen estas tonterías, si tú no quieres problemas y no quieres simplemente, mira, mira que jaleo, si tú no quieres problemas y no quieres entrar en polémica, yo no digo, oye, ese pájaro no tiene anilla, oye, ese pájaro tiene anilla, yo me lo guardo, veo el vídeo, disfruto de los pajaritos y de los comentarios que dice la gente, pero el personaje de ficción que viene tocando las narices diciendo que el pájaro no tiene anilla, estos personajes son de los que no tienen vida, no tienen familia y ni lo quieren en la sociedad, porque van de este palo, metiéndose con la gente, sacando defectos a la gente, pues hijo mío, ¿te vas a cansar de poner argumentos así? ¿Por qué? Este es un vídeo problemático, ¿vale? Sí, sí, porque como veo que a la gente le gusta la polémica, pues vamos a dar un vídeo de polémica, ¿por qué no? Claro que sí, compañeros, perdonadme por favor a mis suscriptores, los que van con buena fe, por favor perdonadme, pero a esta gente hay que pararla ya, ¿vale? Las personas que no tienen vida propia, que no se miran en su entorno, ¿vale? Pues hijo mío, te vas a cansar de poner comentarios así porque hay más de 50 canales que no tienen ni un anillado, ni uno. Yo aseguro de que no salgan a cazar porque el furtivo está haciendo polvo a la gente, están saliendo furtivamente, están haciendo polvo a la gente. Yo puedo dar un consejo perfectamente, madre mía, tengo que gritar porque no me dejan ni hablar, los pájaros están en pleno, están cabreados hasta ellos. Os digo, si no está anillado es porque me quedé sin anillas, ¿de acuerdo? Me quedé sin anillas. Y estos dos pajaritos últimos, el tiburón y el renegón, son de 2016 que no pude anillas. No por eso voy a despreciar los pájaros, que cosa que me han salido buenísimos. Bueno, quizás sea eso, que ellos lo que tienen es ferralla, merma, basura y cuando ven algo bonito les da rabia. A mis suscriptores no tienen por qué estar escuchando lo que estoy diciendo yo ahora, pero es que llegan tocando las narices. No hago más que quitar comentarios, comentarios, porque las personas que vienen aquí a entrar a este canal es para ver cuatro pajaritos, cómo crían, cómo comen, qué se les pone, etc, etc, ¿de acuerdo? No vienen a escuchar a un indígena, no vienen a leer a un indígena que viene diciendo que soy maltratador. Luego, por favor, compañeros, mirad más para abajo de los comentarios del vídeo que hay antes que este, en el que un dice que soy un payaso, soy un prepotente, que soy un maltratador, que soy un asesino, no sé qué más. Un animalista, me meto en su página y lo que tiene es, voy a decir la palabra, mierda, ¿vale? Si yo soy un asesino, ¿por qué soy un asesino? Por favor, explícame, porque si tú tienes pájaros también, tío, ¿por qué me dices que yo soy asesino? Yo no soy asesino. Yo, es más, mira, cuando se me murió hace cuestión de dos semanas el tiburoncillo, hasta mi mujer lo puede decir, a mí se me saltaron las lágrimas. Creo que en el vídeo que yo os comenté que se me murió el tiburón, que hice lo posible que tengo aquí a mi amigo Juan Francisco Burgos, que deseando, por favor, Fran Juan, por favor, mándame el legacy, aquí lo tengo, mándamelo esto, Juan, por favor, mándamelo, porque pillé tarde al pájaro, pillé tarde al pájaro y por desgracia, esto vale 22 euros, me costó la tontería, ¿vale? Si yo fuese un maltratador, yo no me gasto 22, le dan por culo al pájaro que se muera y otros, qué bien, ¿verdad? Qué fácil que es esto. Pues no, me gasté 22 euros en esto, más otras cosas, que no les falte de nada a los pájaros. O sea, no me vengas diciendo asesino porque eres un sinvergüenza, ¿vale? En cuando me muero por los pájaros, en cuando muchas veces estoy aquí y hasta hablo con ellos porque los tengo como componentes de mi familia, sinvergüenza, ¿vale? Y ahora dejo los comentarios, eso los voy a dejar para que todos mis suscriptores lo escuchen, los vean y los lean, a ver qué tengo yo de asesino, sinvergüenza. Tú lo que paras es que eres un rabioso, envidioso y no eres capaz ni de criar. Si yo soy asesino, ¿eres tú también o qué? Por tener pajaritos, ¿eh? ¿Vale? O sea, que vamos a ser amigos, dejar los canales tranquilos, dejar a la gente que viva, meteros en vuestra vida, colocar vuestra vida donde tiene que estar porque está de escuadra. Tiene que estar de escuadra cuando te dedicas a criticar a la gente. Ya te digo, tendrás que entrar a muchos canales y decirles lo mismo a muchos. Todos mis pájaros son legales, todos mis pájaros están identificados, todos mis pájaros son silvestristas porque si lo soy yo son ellos, ¿de acuerdo? Todo, todo, ¿vale? A ver si llevo yo dos o tres meses tranquilito y ahora vienen los amiguitos del que te digo, ¿sabes? Tocándolo lo que yo te dije, ¿vale? Lo que me honra. Que si se envergüenza, que si canalla, el otro que si prepotente, el otro que no vaya vendiendo la moto a la gente de que anille los pájaros porque estoy asegurando y estoy intentando guiar a la gente para que intenten que todos sus pájaros estén debidamente anillados porque son problemas los que se pueden tener después. Que yo tenga dos pájaros en anillar que son de 2016 simplemente es porque me quedé sin anillas. Y en julio, a primeros de julio, yo a la asociación no me podía dar anillas. Intentó un compañero a ver si me queda alguna anilla, pero el chaval se quedó sin anillas. Si no, mi compañero me hubiera hecho cesión de esas anillas y yo hubiera anillado al tiburón, ¿vale? Pero me encontré con la desgracia de que no tenía anillas, ¿de acuerdo? Pero yo, y dice, y seguro que te vas a cazar con rey. Yo no cazo de hace por lo menos de 10 a 12 o 14 años. Yo no tengo nada cazado, ¿vale? Yo no tengo nada cazado porque no me gusta. Porque son pájaros muy rebeldes, muy reacios y no paran quietos. Yo esto que estoy haciendo ahora delante de un cazano estaría haciendo. ¿Me entiendes? Enteraos. Que sabéis mucho de la vida, pero no sabéis nada. Bueno, a todo esto. De aquí adelante, comentarios de estos tontos bloqueados y fuera. Y a borrarlos. Porque aquí, en mi canal, lo único que quiero es buen rollo, que nos ayudemos unos a otros. Y mientras los comentarios de uno y de otro, más en mi explicación, entre todos sacamos uno y nos ayudamos. Para que cada vez la temporada de cría vaya mejor. ¿Eh? ¿Vale? Sí, ya lo sé, compañeros. Y sé que estáis diciendo, no te enfades, hijo, que son animalistas. Es que no llegan ni animalistas. Son tontos. Son tontos. ¿Me entiendes? Son personas que están dando todo el día vueltas en el mismo lugar. Que no tienen ni sentido orientación. Pero bueno, tranquilos. Que si yo estoy aquí, muchas veces, ¿os acordáis, compañeros, que hace coste unos meses que quisieron hacer lo posible para que yo dejara el canal? Por mucho que hagan, no dejo el canal. Porque ahora sí que estoy informado, ahora sí que estoy verdaderamente asesorado. Y a mí me van a tocar, a ver si me entienden, el poco pelo que tengo en la cabeza. ¿De acuerdo? Pues nada, compañeros. Sin más que decir, os digo una cosa. Perdonar este fin de semana que no esté mandando vídeos porque es que he tenido la visita de Mario, ¿vale? De Valencia. Y estoy con ese... Se va hoy por la tarde y estoy con el todo el fin de semana, para arriba y para abajo. Y viendo a amigos y todo. Y si ves triste, que estuvimos el viernes en San Jordi, en la asociación en la que estoy. Porque de Vinarol le han pasado a San Jordi. Por problemas del bajo, que nos la deja el ayuntamiento. Y estamos para arriba y para abajo y no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. He tenido tiempo un poquito de limpiar las bandejas ayer. De cambiarles el agua, de echarles comida. ¿Sabes? Que hasta ayer se me olvidó comprar los brócolis. Para poder ponérselos hoy. Pero bueno, no pasa nada. ¿Sabéis de que estoy ahí constantemente? El teléfono que así las preguntas yo tuve. Lo tengo apagado por la sencilla razón de que no tengo nada de tiempo. Mira, estoy alterado. ¿Vale? Alterado porque me cabrea la situación. Y están los pájaros tan inquietos. ¿Eh? ¿Lo veis? La forma de hablar que tengo yo nuevamente. Tranquila. Y tal. Pues bueno. Perdonadme de verdad que no encendió el teléfono. Yo tuve este fin de semana. ¿Vale? Os digo una cosa, compañeros. De verdad. Lo siento mucho con el alma. Yo estoy en tratamiento con los ojos, con gotas, con lágrimas artificiales y todo. ¿De acuerdo? Todos aquellos mensajes que me habéis enviado por letra no vais a tener contestación. Os lo digo en serio, por favor. Por favor, si tú me has mandado un mensaje al teléfono YouTube con letra lo que hayas puesto, pónmelo por audio. Que a lo largo de la semana, de lunes a viernes, encenderé el teléfono e iré contestando. Desde abajo hasta arriba, porque los de abajo son los primeros que me escribieron, ¿vale, compañeros? Todos aquellos que me hayan escrito en el teléfono YouTube, mandar audio, mandar audio mejor, ¿vale? Y os contestaré sin ningún problema. Y referente a estos dos energúmenos, tranquilos, compañeros, que no hay ningún problema. ¿Verdad que no, tibueno? Eh, renegón. Mira, 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 mira. Que me voy a cazar, dice. Pero sí, mira, mira, mira. Mira, taraos, que soy unos taraos. Mira lo que hago con la red. Mira, mira, mira lo que hago con la red. ¿Lo veis? ¿Lo veis lo que hago con la red? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Ves? Una cortina para el verano, para los mosquitos. Y con la otra red que tengo dentro de casa, que luego Mario me va a ayudar a medirla, voy a hacerme la cortinita de verano. La cortinita de verano, que va a quedar súper chula. Y abajo, para que cuelgue, voy a ponerle plomitos de pesca para que haga peso. Mira lo que hago yo con la red. Mira las veces que salgo yo a cazar. En ergúmenos. Y aparte que lo sabéis todos, que yo no tengo pájaros cazados, que es que no los quiero. Eso no cría. Eso no cría hasta que pasan dos o tres años. Hijos de mi alma. Sí, recién cazados muchos, los han puesto en voladeras, están tranquilos, no los ven en todo el día. Y sí que es verdad que algunos han criado, pero que no, que no, que de cien uno. Vale, yo no quiero pájaros cazados. Y todo el mundo que me conoce, y lo sabe, y en mi asociación, y todos saben de que yo, me han dicho, toma un pardillo, a ver si me puedes sacar mixtos de pardillo, chico. Y he dicho que he cazado, no quiero nada. Y eso lo digo yo con la boca bien grande. Lo que pasa es que estás aburrido, nene. O anoche, pues cambia de camello. Por lo menos cambia de camello. Porque yo creo que lo que te da ese camello, madre mía, del gorriaga. Te da del gorriaga, como digo yo. Vale, pues nada, compañeros, un saludo muy grande. Lo siento por esta entrada que he hecho, pero terminan cabreando. Terminan cabreando y... Hay que pararlos en vez en cuando. Hay que pararlos en vez en cuando, porque son personas, pues eso, que no tienen vida y tal. Y yo me pongo, digo, voy a contestar a mis compañeros de YouTube. Me veo de prepotente, payaso. Tú sales a cazar con la red, por eso tienes jilguero. Pero que yo salgo a cazar con la red. Pero tú que sabrás. Yo ya te he dicho lo que hago con las redes. Mira. Mira que chulo. Ya te he dicho lo que hago con las redes. Para el veranito, para que no entren los mosquitos. Y esto siempre está en pleno movimiento. Y en vez de ponerlo de lado así, con estas verturas. Con estas verturas así. Vale, pues las dejo a revés y así se quedan los agujeritos cerrados. Y no entran mosquitos ni entra nada. Y queda súper chulo. Y mi mujer hizo un visillo, ¿vale? Porque era una red de ocho abierta, ¿vale? Entonces, como no llegaba la medida, pues nada. Esta es una banda y esta es otra banda de la red. ¿Vale? Le quité las cuerdas, ¿vale? Y le hizo un visillo en medio. Otro arriba porque no llegaba. Porque era una red pequeña a la que iba yo cuando había agua. Pues venga. Una cortina para aquí. Y la red que tengo, la grande que tengo ahí adentro. Pues nada. Una red para aquí. Para que mis pájaros estén cubiertos. De rapaces, que no las tengo, pero de rapaces, de bichos, de gorriones, de todo. Para que nada entre ahí. Y esté yo tranquilo. Y estemos todos tranquilos. ¿Vale, compañero? Pues nada. Eso es lo que hago yo con las redes. En vez de capturar, me hago cortinas. Enterao. Mira tú, a ver si eres el que te vas por ahí a cazar furtivamente. Tú no digas lo que haces tú. ¡Aro! ¿Vale, socios? Pues nada. Feliz domingo. Aquí no pasa nada. Va. El mixto. Venga. ¿Qué pasa, chiquitín? Oye. Mirad. Y la otra ha salido hembra. Sí que ha salido una hembra, de mixto. La otra sí que ha salido hembra. Mirad, compañeros. Esta sí que ha salido hembra fina. Sí. Estoy cada vez más convencido. ¿Vale? ¿Vale, socios? Mira qué línea. Pues tendremos una nodriza ya. ¡Hala! Pues nada. Compañeros, perdonad de verdad que a mis suscriptores, a los que van de buen rollo, y a todas aquellas personas que entran al canal para ver pajaritos, para ver mi aviario, y para asesorarse un poquito, os pido mil perdones. De verdad, os lo digo. Con las manos alzadas, os pido mil perdones. Pero a esta gentuza no se merece ni agua. ¿Por qué entran? A desestabilizar, a cabrear. Y a poner a la gente, ¿verdad? En boca de los demás. Y a mí no se me puede poner en boca de los demás, porque yo te os puedo decir que yo estoy totalmente legal. Si no estaría, no estaría haciendo esto. Todos mis pájaros debidamente anillados. Federados. ¿De acuerdo? En mi asociación saben cada anilla, cada anilla de qué pájaro es. Y yo también lo tengo. Luego tengo mis anillas silvestristas. De dos pájaros que me cedieron, ¿vale? Con el papel de cesión. ¿Vale? Uno. ¿Vale? Y este. Que son mis anillas de silvestrista. ¿Vale? Que me aconsejaron en la asociación que lo hiciera. Míralo. Aquí está. La pata izquierda. ¿Vale? Esa. Esa. ¿Vale? O sea, que no me vengáis a mí tocando las narices. Sin vergüenzas. Venga, pues nada, compañeros. De verdad que os prometo un vídeo muy bonito. El próximo vídeo. Perdonarme mi ausencia. Tengo que atender a la familia. Tengo que atender a mi amigo que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Vale? Hacer cuenta que yo estoy a dos horas de Valencia. Entonces, tener aquí visitándome a un compañero es lo que más necesito. ¿Sabes? Hemos estado en muchos sitios. Hemos estado en almacenes comprando cositas. O sea que... Y yo, la verdad, cuando... Si se me enferma un pájaro, cuando vosotros me comentáis. Hico, tengo un pájaro malito. Parece que sea mío el pájaro vuestro que ha enfermado. Porque también lo sufro, compañeros. Y he nombrado a mi compañero Juan, ¿vale? Sobre el tema este. Sobre el tema este. Porque, vamos, os digo una cosa. En ocho horas lo tuve en mi casa. Desde Almería o Málaga, me parece que es. Hasta aquí en ocho horas. Rapidez absoluta. Fíjate cómo me he vido desesperado. Fíjate lo que me da igual a mí los pájaros. Como dice sin vergüenza ese. Por favor, Juan, tío nano. Que está mal. Que se ve que lleva dos días ya volado. Y yo, pues claro, por mucho que le haga ya... A ver, yo cuando digo de las prevenciones. El ajo, Carlos, el agua. De la verdura. Cuando digo eso, es una forma de prevención. Para desparasitarlos interiormente y tal. Pero si el pájaro cuando enferma, de verdad enferma. Cuando nosotros enfermamos, pues tomamos una manzanilla. Un poleo. Una infusión. ¿Vale? Nosotros tomamos medios para prevenir. Pero cuando estamos ya malitos, 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 de verdad. ¿Vale? Acudimos al médico. A que nos dé antibióticos. Paracetamor y buprofenos. ¿Verdad? Pues los pájaros lo mismo que nosotros. Cuando están enfermos de verdad ya necesita el medicamento. ¿Vale? Yo nunca he estado en contra del medicamento artificial, como decimos. Porque en natural ya sabemos cuál es. Pero si les hace falta a los animales para salvarle la vida, se corre, se vuela a por ese medicamento. ¿Vale? Que ya os digo. Si yo fuese un maltratador y un asesino, me hubiera ahorrado los 21 uretes. ¿Vale? Y sin problemas. ¿Vale, compañeros? Pues nada. A ver. Con el... Con el... Digo 21 uretes. Con el gasto de envío incluido. ¿Eh? Que eso a lo mejor está en 12 euros o 15 euros, compañeros. ¿Vale? Siempre hay que tener algo preventivo o algo curativo en casa. ¿Vale? Quedaros con el nombre. No me gusta hacer publicidad. Pero hay veces que hay que hacerla por bien de los pájaros. ¿Vale? Espérate a ver. ¿Vale? ¿Lo veis bien? ¿Vale? Esto es mano de santo. Yo no salve a mi pájaro porque lo cogí tarde. Pero eso yo conozco a mi padre. Que lo ha usado. Y mi colega Daniel de Valencia lo ha usado. Manos de santo. ¿Eh? A ver. Cada uno tiene su medicamento y dice. No, es mejor este porque a mí este... Vale, sí. Perfecto. Se respeta. ¿Vale? Pero hay muchos medicamentos muy buenos. ¿Vale? Venga, compañeros. Bueno, por aquí no ha pasado nada. En el último vídeo antes que este. En el que hay antes que este. En los comentarios veréis los dos granujas. Que el otro lo voy a bloquear ahora. Los dos granujas que han venido a mí tocándome las narices. Y os digo una cosa. Este es el último vídeo que le doy protagonismo a estos sinvergüenzas. Comentario que no me guste. Comentario que quito y bloqueo. No voy a hablar ya de ningún sinvergüenza que venga. Porque lo que quieren es protagonismo para sus aviarios. ¿Vale? Eso es lo que quieren esos. Venga. Hasta luego, Tetes Youtube. De verdad, un fuerte abrazo. Os pido perdón por no haberos puesto ningún vídeo interesante esta semana. Pero tenéis que comprender que tengo la familia como la tenéis vosotros, amigos míos. ¿Vale? Y aparte de eso, he tenido que atender a Mario. Y llevarlo para que conozca al pueblo Vinaros y todo eso. ¿Vale? Venga. Un cordial saludo. Feliz domingo. Y nada. Y ser buenos. ¿Vale? Y os digo, suscriptores. Perdonadme, de verdad. Perdonadme por haberme puesto así. Pero es que recién levantado. Que escuchar esas tonterías. Que si maltratador. Que si payaso. Que si prepotente. Y que si yo voy a cazar. Eso me ha tocado la moral. Me ha tocado la moral más. De que me digan que voy a cazar. A que me digan payaso. ¿Sabes lo que? Porque payaso sí. Claro que no soy payaso. No me gusta. Me gusta el cachondeo. Que no veas. ¿Sabes? Me gusta hacer el payaso. Pues claro. Más que a nadie. Venga. Tetes Youtube. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.